Es un honor estar aquí en este escenario Esta canción para esos padres que nos humillan Que nos maltratan Que nos hacen llorar gotas de sangre ¡Ustedes! ¡Eso! Esto es Caporal y algo más Con lo mejor del ritmo caporal ¡Eso! 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 Esto yo pensé Lo peor en la vida ¡Domigo! Y tú te querías Sí, te querías Otra vez me destrozó toda tu vida Como tú con la vida Nunca estará Esto es laboral y algo más Nunca estará Con lo mejor del ritmo laboral Permítame Para que más sufrí Tu corazón No te desculpas ¿Qué pasa a ti? 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 No me da, vamos pa' arriba, vamos, vamos